Chicos, vamos a comenzar más que todo una vez más. Nos vamos otra vez a nuestro sistema donde nosotros asignamos absolutamente todo. Nos vamos a su grado, que es primero de secundaria B. Ya saben, chicos, cómo está todo lo de las tareas, etcétera, etcétera. Esta semana, esta semana nos toca tarea. Ya saben que una semana sí, otra semana no. Es más, algunos de ustedes ya me lo enviaron muy bien, muy bien, chicos. Felicitaciones porque el día de hoy vamos a cerrar con esta ficha. ¿Ya? Ahora, de las 21 personas que somos en esta clase, ya 18 han descargado el archivo. Very good. Excelente. O sea, todos, la mayoría, bueno, el 90% de la clase tiene el material. Entonces, solo faltarían tres personas. Así que esas tres personas, apúrense, vayan, descarguen el archivo porque esta tarea, ¿para cuándo debe ser? Para el 26. O sea, tienen toda esta semana. Y el mismo día, lunes, el mismo día, el lunes 26, hasta las 11 de la noche. Lo envían. Yo al día siguiente reviso, voy viendo cuáles ya están hechos, cuáles están bien, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata la tarea? Esa es la ficha, chicos. Esa es la ficha. Eso es todo lo que nosotros hemos realizado. En sí, la tarea es esto de acá. Estos nueve ejercicios, nueve adjetivos que tenemos que convertir a su forma comparativa y a su forma superlativa. Y estos tres ejercicios que debemos ver, si debemos utilizar superlative or comparative. It depends of the situation, ¿no? Depende mucho de la situación. Recuerden también, chicos, que la siguiente semana vamos a tener una evaluación. Esa evaluación va a ser acerca de solo, solo, chicos, superlative and comparative. Entonces va a estar recontra, recontra fácil. No les voy a poner ejercicios tan difíciles como los que están aquí, pero sí va a venir mezcladito. No creo que sea un ejercicio muy largo. Va a ser un ejercicio corto nada más o un examen corto. De repente, solo 25 preguntas de opción múltiple o para completar. O sea, por ejemplo, les voy a poner esta oración. That dinner was un espacio delicious meal we have in our vacation. ¿Qué significa? Que no tienen que hacer toda la oración, sino que solo deben completar la parte que falta. ¿No es cierto? Que sería the most delicious, ¿no? Esos chicos, eso absolutamente todo. Chicos, antes de continuar, quiero preguntarles. ¿Están viendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿O no se ve? Sí, profesora. ¿Sí se ve? Sí, profesora. Qué extraño. Miren, chicos, que yo no los puedo ver. Parece que estuviera... Vamos a... Vamos a... Oh, my goodness. ¿Qué pasa con esto? Ya, miren, voy a salir un ratito. Yo pensé que no les estaba compartiendo porque no se ve, no se ve. Voy a cerrar esto. Voy a finalizar esta tarea y esperemos que con eso se mejore. La verdad, chicos, que si ustedes en este momento me dicen que tienen problemas con la red o algo así, yo les voy a creer. ¿Por qué? Porque mi internet también tiene problemas. No está funcionando correctamente. Es más, para el día de hoy, chicos, yo tenía planeado hacer un kahoot con ustedes. ¿No? Les había prometido la anterior clase hacer este kahoot de 20 preguntas, pero no lo puedo hacer porque en realidad no genera el código. Está muy, muy, muy... A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a cerrar el archivo de Excel. ¿Por qué? No, 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 no sé qué es lo que está pasando. Este House Application Microsoft. Bueno, vamos a esperar a ver si esto reacciona de alguna manera. Ya, muy bien, chicos, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, en la evaluación, si va a haber preguntas donde ustedes tienen que escribir, solo va a ser para completar. O sea, para escribir el superlativo, ya saben que el superlativo debe llevar da y luego la forma superlativa del adjetivo. O si es comparativo, solo va nicer than, en este caso dos palabras, porque, bueno, en este caso tenemos las dos cosas que estamos comparando en la misma oración. No hay nada que las separe. ¿No? Entonces, eso es, eso es, chicos. Así va a ser el examen, va a ser súper sencillo. Yo quiero que, y espero realmente, que la mayoría saque una buena calificación en esto. Ya, si todos, miren, si sacan más del 90%, eso significa que es ADE. Profe. Sí, dime, dime. Ay, no puedo ver quién me está hablando porque está todo, no se puede ver. ¿Quién es? ¿Es Salomón? ¿Quién está hablando Salomón, profe? Ah, ya, ok, Salomón, dime. Le podría pedir que explique un poco de lo que habían avanzado, o aunque sea un poco nomás, de lo que habían avanzado el lunes, de lo que yo no había estado. Ya, Salomón, escúchame, corazón. Te quedas conmigo un ratito, un ratito al final y yo te voy a explicar a ti, ¿ya? No te preocupes, va a haber este, siempre nos sobra un poquito de tiempo al final, entonces yo te voy a explicar para que, para que esté bien claro, ¿ya? Los demás, vamos a comenzar con un tema que no es difícil, ¿ya? Un tema que es fácil si ustedes han entendido el Simple Present y el Present Continuous. Si ustedes han entendido lo que yo les he explicado en el Simple Present y el Present Continuous, es este tiempo que nosotros vamos a empezar, que estamos entrando a tiempos futuros, miren, vamos a hablar del futuro. Bueno, no somos adivinos, no somos ese dos santos, que en realidad yo pienso que es un varsante, porque nunca aciertas, y aciertas porque, bueno, ¿no? Existen coincidencias en la vida, pero en realidad, chicos, el futuro es algo que no se puede ver completamente a ciencia cierta, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero lo que podemos hacer para el futuro es hacer planes, ¿no? Si yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Y ustedes me dirán, bueno, teacher, yo cuando sea mayor quiero tener un carro, último modelo, quiero tener esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, entonces ustedes deben tener unos planes para el futuro, ¿no es cierto? No vamos a hablar de planes tan lejanos como, no sé, qué es lo que quieren estudiar o qué es lo que quieren conseguir, esos son planes muy, muy a futuro, vamos a hablar de planes cerquita nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que planean hacer, por ejemplo, hoy día en la tarde? ¿O qué piensan hacer? Yo supongo que ustedes piensan, planean aprobar todos sus cursos este año y tener vacaciones, ¿no es cierto? Supongo que ese es parte del plan. Entonces, sí, chicos, si ustedes están planeando eso, entonces estamos hablando del futuro. Todos los planes que nosotros podamos tener es el futuro. Entonces, vamos a entrar a un tiempo que según nuestra programación es be going to. Así, así la expresión, be going to. Y ese be viene del verbo to be. Sí, sí, y nosotros ya sabemos utilizar el verbo to be en el simple present, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben manejar el verbo to be y todo eso, no va a haber ningún problema. Oh, chicos, acaba de aparecer. Genial, pero está en mi pantalla principal. A ver, vamos a salir un ratito de esto. Bueno, la verdad, chicos, que el internet está recontra mal. No puedo cargar el CAHOOT cada vez que yo trato de generar el código. Se, como ustedes dicen, se lajea, ¿no? Hay lag, o sea, está muy, muy lento. Y si vamos a jugar, seguramente a ustedes, a algunos de ustedes les va a cargar, a otros no les va a cargar. Si ustedes cargan la página de CAHOOT, CAHOOT.IT, no les va a cargar, chicos. Ustedes van a dar cuenta que no les va a cargar porque el internet no sé qué ha pasado el día de hoy, ¿ok? Pero si avanzamos rápido, les prometo que en vez del CAHOOT vamos a tener un video, ¿ya? Para relajarnos porque ya es nuestra segunda clase y si avanzamos a buen ritmo, lo vamos a tener ahí, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Bueno, ya. Listo, ahora sí ya puedo ver quiénes están aquí, ya puedo ver el chat. Ahora sí ya puedo verlos y leerlos, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, Cristian me había preguntado. Teacher, cuando en el examen pone toda la oración, digamos, para completar, ¿sólo ponemos lo que falta o ponemos toda la oración? Y he visto en el anterior examen que algunos de ustedes me ponían toda la oración y obviamente les votaba un error. Chicos, solo lo que falta, ¿ya? En la evaluación que voy a hacer para la siguiente semana, solo completen lo que falta, ¿ya? Muy bien. Mi garganta está cerrando, es por el feño. Ok, comencemos. Miren, chicos, el título de esta unidad se le llama School is Out. ¿Qué significa que School is Out? Es que el colegio se acabó. School is Out. ¿Cuándo normalmente nosotros tenemos vacaciones? Normalmente, alrededor del planeta, las vacaciones se dan en verano. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, en todos los países del mundo las vacaciones se dan en verano. ¿Cuándo es verano para nosotros? Bueno, verano para nosotros es diciembre, enero, febrero. Pero verano para el hemisferio norte es pues junio, julio y agosto. Entonces, las vacaciones para las personas que están en el norte es junio, julio y agosto. Y para nosotros es diciembre, enero y febrero. Esas son las vacaciones, ¿ok? Cuando no tenemos que ir al colegio. Y cuando entramos en vacaciones, obviamente nosotros hacemos nuestros planes. Bueno, antes de que estuviéramos encerrados en nuestras casas con pandemia y todo eso, cuando ya se estaba acabando el año, sus papás ya estaban haciendo planes para las vacaciones, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a viajar? ¿Vamos a visitar a los familiares? Ya estaban pensando qué cosa quieren hacer durante las vacaciones, ¿no? Entonces, chicos, ustedes a pesar de que van a estar encerrados en sus casas, seguramente también tienen planes, ¿no? Por ejemplo, dormir hasta tarde, terminar un videojuego, ¿no? Si están jugando un videojuego, terminar todos los niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Deben tener sus planes. Ojalá que dentro de sus planes, chicos, estén salir de todo el año sin tener que recuperar clases. Ustedes pueden. Ya saben, son planes, entonces hay que luchar por eso, ¿ya? Entonces, en este caso, chicos, tenemos acá dos, dos personas, dos jóvenes como ustedes, que se acabó el colegio. Están saliendo de vacaciones de verano, ¿no? Se acabó el colegio y están saliendo de vacaciones de verano y están conversando, están hablando de lo que ellos quieren hacer durante el verano. ¿Qué es lo que van a hacer durante el verano? Bueno, vamos a escuchar y van a leer junto conmigo cuáles son las planes de estos dos muchachos. Y mientras, chicos, mientras yo voy leyendo, vayan identificando qué palabras ustedes no entienden para que yo les pueda explicar, ¿ya? Yo voy a leer en voz alta y ustedes van identificando qué palabras entienden, qué palabras no entienden. Si se pueden dar cuenta del significado por el contexto. De repente se pueden dar cuenta del significado del contexto sin necesidad que yo se los explique, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar. La conversación es entre Holly y James, ¿no? Una chica y un chico. Entonces, entre ellos están conversando sus planes para las vacaciones y todo eso. Miren. Vamos a empezar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oh, qué dice! ¡Tale me! Ok. Mi big brother and I are going to travel to Morocco. ¡Morocco! ¿Cómo puedes affordar eso? Well, it's to raise money for charity. We are going to rot it. We aren't going to stay in hotels. I'm sure we'll have a great time. So, how are you going to raise the money? Easy. We are going to ask our friends and families to sponsor us. Will you sponsor me too? You can be the first. Of course. Hey, of course I will. Hey, I'm going to miss you. Oh, don't worry. I post messages on the charity website when I can. And who are you going to do that? With my mobile, of course. Ah, I thought you were going to rot it, James. Muy bien, chicos. Obviamente, aquí hay, pues, algunas palabras que son nuevas. Algunas palabras que seguramente no las entienden. Pero vamos a ir poco a poquito. Ya vamos a ir poco a poquito. Miren, chicos. Voy a mover esto un poquito más acá arriba. Mejor. Ok. Ok. Miren, esta expresión ustedes siempre la van a ver cuando ustedes vean conversaciones, cuando escuchen conversaciones. Este so. Ese so es como un... Ustedes saben que es una muletilla cuando hablamos, ¿verdad? Muletillas son, pues, esas palabras que nosotros utilizamos cuando estamos pensando como... Este... Entonces, mientras tú vas generando tu idea en la cabeza, salen esas muletillas en el idioma, ¿no? Y ese so es una de esas muletillas. So es como que... Entonces, este... Y, ¿no? So. Y lo van a ver mucho. Entonces, es una muletilla muy común para muchas personas, ¿no? Mientras ustedes van conversando y van generando sus ideas, ustedes también deben tener sus propias muletillas que les ayudan, pues, a... Mientras su cabeza va uniendo las palabras, este... Van haciendo tiempo, ¿no? So. Aquí viene la pregunta. Porque esta es una pregunta. Have you decided... Has decidido... ¿Qué es lo que tiene que decidir? Claro, tenemos decisiones que tomar, pero ¿de qué decisión se está refiriendo? So, what you are going to do for the summer? Miren esta decisión. ¿Qué vas a hacer durante el verano? El summer es el verano. ¿Qué vas a hacer en el verano? Y James le dice, yes. Claro, ya lo pensó. You will never guess. Y me dirán, teacher, ¿qué es esto? Esto es you will never guess, que significa nunca vas a adivinar. No vas a adivinar de lo que yo ya tengo planeado para mis vacaciones. Y Holly le dice, oh, come on, tell me. Dice, ya pues, dime. Ese, oh, come on, ya pues, es, ¿no? Dime, tell me. Y James le dice, ok. Ok, te voy a decir. My big brother and I. My big brother es mi hermano mayor, ¿no? My big brother. ¿Cómo le digo a mi hermano menor? My little brother. Así de fácil. Pero en ese caso, él tiene un hermano mayor. Entonces dice, my big brother and I are going to travel to Morocco. Y Morocco es un lugar, pues, muy caro. No es que, digamos, es algo barato. No, 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 no. No, entonces, ¿qué es? ¿Qué viene la pregunta? Morocco. How can you afford that? Chicas, afford es cómo puedes pagar eso. Cómo puedes sustentar eso. ¿Con qué dinero? ¿No? ¿Cómo vas a ir? ¿Con qué dinero piensas ir a Morocco? Y James le dice, well, bueno, it's to raise money for charity. Es para juntar dinero. Raise es juntar dinero. Y ya sabemos que charity es caridad, ¿no? Entonces, en sus vacaciones, lo que él va a hacer es trabajo de caridad. Lo que va a hacer es juntar dinero y luego va a ir a hacer trabajos de caridad. We are going to route it. Route, ¿qué es route? Es algo duro, algo rudo, algo difícil, ¿no? No es algo que, digamos, va a ser muy fácil. Lo vamos a hacer recontra difícil. Vamos a ir y vamos a hacer lo más difícil, ¿no? We aren't going to stay in hotels. No se van a quedar en hoteles. Ellos no piensan quedarse en hoteles, pero, but I'm sure we'll have a great time. Pero estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Have a great time. Es que la vamos a pasar bien, ¿no es cierto? Entonces, Holly le dice, so, una vez más esa moletilla. So, how are you going to raise the money? ¿Cómo van a juntar el dinero? Claro, nos vamos a ir a caridad, pero, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo vamos a juntar ese dinero? Y James le responde, easy, fácil. We are going to ask our friends and families to sponsor us. Le vamos a pedir a nuestros amigos y familiares que nos sponsor. Chicos, ¿ustedes saben lo que es un sponsor? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, sponsor? ¿Patrocinador? Patrocinador. Así como, por ejemplo, en los equipos de fútbol, en sus camisetas aparecen sus sponsors, sus patrocinadores, que ahora les dan dinero y ellos hacen publicidad. Igual, en este caso, ellos van a ir a hacer caridad y las personas le van a dar el dinero para que ellos vayan a hacer la caridad, ¿no? Sponsor us. ¿Will you sponsor me too? Le dice, ¿tú me vas a patrocinar también? You can be the first. Puede ser la primera. Y Holly le dice, of course I will. ¡Claro, sí! Te voy a patrocinar. Y luego le dice, hey, I'm going to miss you. Te voy a... Te voy a extrañar. Claro, chicos, en Enchufe TV también tienen sus sponsors. Ellos hacen, este... Las marcas le pagan a ellos y ellos hacen, pues, un capítulo hablando de esa marca. Es un sponsor, chicos, ¿no? Les pagan para que hagan algo. Entonces le dice, hey, I'm going to miss you. Te voy a extrañar. Seguramente son muy buenos amigos. ¿Y James qué le dice? Oh, don't worry. ¿Qué es don't worry? No te preocupes. No pasa nada. Tranquilo. Don't worry. I post messages on the charity website when I can. Voy a postear. Ustedes ya saben qué es postear, ¿no? Publicar, poner... Poner imágenes, mensajes, fotos. No postear en Facebook, en Instagram. Eso es postear. I post messages on the charity website when I can. Va a postear mensajes en el sitio web de la caridad. Cuando él pueda, when I can. And how are you going to do that? Y Holly le pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso? With my mobile, of course. Con mi celular, por supuesto. Ah, I thought you were going to route it, James. Yo pensé que lo iban a hacer duro. Pero claro, chicos, si ustedes planean, digamos, hacer caridad, viajar, yo no creo que dejen su celular. Si su celular lo llevan hasta el baño. O ustedes no dejan su celular así. No, no creo. Pero, entonces, como que James tiene un poco la razón, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a... Aquí, ¿qué dice? Match the sentence halves. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir las mitades. O sea, la primera parte de la oración está aquí. Y aquí está la segunda parte de la oración. Miren, veamos el primero. James and his brother are... Chicos, quiero que presten mucha atención. ¿Ustedes se acuerdan del present continuous? Sí, ¿verdad? Cuando teníamos en el present continuous existían dos verbos. El verbo to be y otro verbo. ¿No es cierto? Ok. Aquí, chicos, tenemos al verbo to be y tenemos otro verbo. Chicos, si tenemos al verbo to be, ¿qué pasa con el otro verbo? ¿Qué tiene que hacer el otro verbo? ¿Se acuerdan? El verbo to be se convierte en el auxiliar del tiempo. O sea, hace la pregunta, toma la negación. ¿Pero qué es el otro verbo? ¿Qué hace el otro verbo? ¿Se acuerdan? A los lugares que va ahí, acepta que sí. Está bien, o sea, yo tengo el verbo to be. El verbo to be tiene tres formas. Am is are. No, en este caso está tomando la forma de are, porque son James and his brother. James y su hermano, son dos. Entonces, tiene que ser are. Pero, ¿qué pasa si, digamos, puede unirse con read? No, teacher. No puede unirse con read. Porque si yo tengo el verbo to be y tengo otro verbo en la misma oración, el verbo to be se convierte en auxiliar de la oración. Pero el otro verbo también tiene que cambiar. ¿Cómo cambiaba? A ese verbo, por ejemplo, a go, le agregamos ing. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? O sea, los dos verbos no pueden estar juntos sin que cambien. Los dos tienen que cambiar. El verbo to be se convierte en el verbo auxiliar. O sea, va a saltar para hacer la oración, va a tomar la negación, para hacer preguntas, se va a ir adelante. Pero el otro verbo también tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Sencillo. Le aumentamos ing. Entonces, James and his brother are going to go to Morocco. Entonces, acá la oración que le corresponde para hacer una oración completa es la B. Entonces, la marcamos. Porque esta de acá ya está usada. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Les parece tres minutos? Entonces, cuando sea doce con doce, voy a preguntarles a algunos de ustedes para que me ayuden a unir estas oraciones. ¿Ok? Así que comiencen a trabajar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme al chat y yo les voy a estar contestando. Gracias. 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 el verbo to be, are. Entonces el verbo que le continúa debe contener a Angie. ¿Quién me podría ayudar chicos? People are. Muy bien, excelente. People are going to. ¿Con la D o con la E? Con la E. Miren, people, la gente. ¿Qué es lo que va a hacer las personas? ¿Qué va a hacer las personas por ellos? Claro, las personas por ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a dar sponsor. People are. Y una vez más, necesitamos un adjetivo, un verbo que lleve a Angie. Entonces, people are going to sponsor them. Uy, recontra el chueco. Me ha salido eso, pero me lo han arreglado. Entonces, las personas, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a dar sponsor, ¿no? People are going to sponsor them. Las personas le van a dar sponsor a él y a su hermano, ¿no? El number three. The boys aren't. Chicos, una vez más. Este es el verbo to be en la forma negativa. No importa, sigue siendo verbo to be. Entonces, necesitamos un verbo, el siguiente que venga con ING. Entonces, ¿cuál sería? The boys aren't. ¿Cuál sería la alternativa? Los chicos no van a. Which one? ¿Cuál sería? La alternativa. No es cierto. ¿Por qué? Porque going tiene el ING. The boys aren't going to stay in hotels. Los chicos no se van a quedar en hoteles. ¿No es cierto? Claro, pues. Ahora, ¿cómo sería el siguiente? Aquí ya está completo. Are going. Ya está completo. Entonces, ahora sí puede venir un verbo en su forma básica. They are going to. ¿Qué es lo que van a hacer? Read their messages on the website or take their mobile phones. ¿Van a leer los mensajes o van a llevar sus celulares? Take their mobile phones. Excellent. Muy bien, Yarha. Take their phones. Ellos van a llevar sus celulares. No van a dejar sus celulares. They are going to take their mobile phones. Muy bien. Y finally, Holly can read their messages on the website. Holly va a poder leer sus mensajes en el website. ¿Se han dado cuenta, chicos? Entonces, esto solo es para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto, pero vamos a empezar con el vocabulario. ¿Ok? Con un poquito de vocabulario. Ya les había dicho que durante esta clase lo que vamos a hacer es aprender más vocabulario que otra cosa. ¿Ya? Entonces, miren. What are they doing? What are they, are you doing this afternoon? Esta es la pregunta que ustedes tienen que hacer. What are you doing this afternoon? ¿Qué vas a hacer hoy día por la tarde? What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? What are you doing tonight? Voy a hacer así. What are you going to do? Hasta ahí. What are you going to do this afternoon? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tonight? What are you going to do on holiday? Y les voy a aumentar una más. What are you going to do this weekend? ¿Qué es lo que vas a hacer este fin de semana? ¿Tienes planes? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy día en la tarde, mañana, hoy día en la noche, el siguiente feriado, este fin de semana? Aunque no nos están dando feriados, ¿no? Este Vizcarra que le gusta quitarnos los feriados, por el gusto. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Miren, vamos a utilizar esta expresión. I'm going to. Cuando yo quiero hablar de los planes que yo tengo para hacer, o sea, los planes que yo quiero hacer, siempre utilizo esta expresión. Por ejemplo, ¿cuáles son mis planes para hoy día en la noche? Miren. Voy a ponerlo acá. I'm going to watch TV tonight. ¿Listo? Ya les dije mi plan. ¿Cuál es mi plan? I'm going to, veo la expresión, go cycling, watch TV, go shopping, hang out with friends. Chicos, hang out with friends es pasar el rato con mis amigos, convivir un rato con ellos, conversar, reírnos. Eso es hang out with friends. Y finalmente, go to the beach or study. ¿No? De repente algunos de ustedes son bien chancones y estudian, tienen planeado estudiar hoy día en la tarde o tal vez mañana o bien la noche o el feriado o el fin de semana. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero van a hacer una oración diciendo qué planes ustedes tienen. Vayan pensando. Obviamente, ir a la playa no, porque nosotros no tenemos playa, ¿no? Entonces, pongan el plan que ustedes tienen. Pueden poner otras cosas como listen to music, play video games, lo que ustedes tengan planeado para hacer. Acá nomás en la tarde o mañana o en la noche o el fin de semana. Ustedes escojan. Miren, por ejemplo, yo he dicho, I'm going to, y ahí pongo la actividad, watch tv. ¿Cuándo? Tonight. Escriban eso. Escriban eso. Les voy a dar un minuto. Piensen. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Acá tienen varias alternativas. Go cycling, watch tv, go shopping, hang out with friends, go to the beach, study. Ahora, chicos, ¿quién me podría decir qué planes tienen para mañana? ¿Qué piensan hacer mañana? Mañana es jueves. ¿Qué piensan hacer mañana? Mediar. Voy a creer, ¿ya? Le voy a creer, Salomón. Te voy a creer, ¿ya? Te estoy creyendo, ¿ah? ¿Qué es lo que voy a decir? Salomón. Salomón, yo le creo. Me dice, Salomón is, ya no puedo decir am, ¿no? Porque Salomón se reemplaza con he, y he utiliza is. Salomón is going to, to, y acá le pongo study tomorrow. Me dice, claro, pues, teacher, yo estudio, entro a mis clases, mañana tengo clases, entonces voy a estudiar. Salomón is going to study tomorrow. Miren, hemos cambiado un poquito. En vez de decir I'm going to, hemos puesto ahora el nombre de Salomón is going to. Study tomorrow. ¿No? La actividad que piensas hacer. Yo tengo otra actividad por el día en la noche, mirar televisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Por mensajes privados, chicos, entre ustedes. Pregúntense. Sí, pero Salomón, pregúntale a tus compañeros, no sé. De repente, Andrea le escribe a Yarha y Andrea le pregunta, ¿qué es lo que le va a preguntar a Andrea? What are you going to do? This afternoon, tomorrow, tonight, on holiday. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Entonces, digamos, Yarha le va a decir, I'm going to hang out with friends in the weekend. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Andrea? Va a anotar, Yarha is going to hang out with friends on the weekend. ¿No? Entonces, pregúntele a cuántos compañeros, a cinco compañeros. Miren, justo tienen cinco líneas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco líneas. La primera línea tiene que estar tus planes, lo que tú quieres hacer. Y las demás cinco líneas, las planes de tus compañeros. Utilicen los chats privados que tienen en el Webex para que pregunte. Pregúntense entre ustedes, ¿ok? Y ya yo les voy a preguntar a algunos de ustedes para que vean con quién han hablado, qué cosas les han dicho. ¿Cuánto tiempo para esto? Como toma tiempo, yo sé que los mensajes privados toman tiempo, les voy a dar diez minutos, ¿ya? Conversen, pregúntenles y realicen las oraciones así como lo estamos viendo en la ficha. Salomon is going to study tomorrow, for example. ¿Ok? Les voy a dejar ambas oraciones aquí y también les voy a dejar el tiempo. Así que van a tener desde ahora. Desde ahora, chicos, que se vaya eso para arriba. Vamos a tener diez minutos. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanme en el chat que yo voy a estar ahí. Atenta viendo qué es lo que lo que necesita. ¿Ok? Entonces comiencen con chats privados, pregúntense entre ustedes, pregunten a cinco de sus compañeros. ¿Ok? Dime, Salomón. ¿Sí? ¿Qué pudiese hacer con mis familiares? Sí, puedes preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien tengas ahí. ¿Sí? Gracias. 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 Guys, last minute, último minuto, apúrense. Gracias. 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 chicos o yo pregunto yo pregunto ok voy a buscar algunos de ustedes que me van a ayudar a completar muy bien voy con gael gael please who do you talk with o in the past who did you talk with con quienes has conversado ok ok con gabriel gael what plans gabriel has que planes tiene gabriel ok vamos primero con el nombre no gabriel no y si queremos hablar de planes decimos gabriel is going to no que es lo que va a ser que actividad he will play for night ok gabriel is going to play for night pero cuando muy bien chicos ahí está ya tenemos la primera oración gracias gael excellent gabriel is going to play for night tomorrow ya está listo ya tenemos miren el primer plan gabriel y planea para mañana jugar for night very good muy bien a ver le voy a preguntar a alguien más le voy a preguntar a lucia lucia are you there lucia estás ahí y justo parece que en ese momento freezer sintió el verdadero terror le decía con quien has conversado a quien le has preguntado sus planes ya a ver mientras lucia lo va escribiendo salomón dime salomón a quien le has preguntado le preguntan a mi mamá que es de espiritual leeson de ison san gabriel escudo excelente very good salomón excelente miren vamos a recordar un poquito los poses y entonces vamos a poner salomón entonces la mamá de salomón cuáles son los planes de salomón is going to give clases no la mamá de salomón va a dar clases is going to give clases in the afternoon en la tarde muy bien excelente salomón excelente good job good job very good okay lucia entonces tell me what are your plans cuáles son tus planes lucia what are you going to do que es lo que vas a hacer dime i'm going to que es lo que planeas hacer lucia is going to que es lo que lucia planea hacer acá tenemos miren chicos algunos ejercicios go cycling watch tv go shopping hang out with friends go to the beach study lucia what activity do you plan que actividad planeas hacer this afternoon hoy día en la tarde tomorrow mañana mañana y tonight anybody en la noche ah 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 Any activity, cualquier actividad que piensas hacer hoy día, porque todos tenemos planes, ¿no es cierto? Algo decimos, hoy día voy a hacer esto. Dime María Gracia. Muy bien, Stadi. María Gracia, te escucho. Creo que el micrófono de María Gracia no está funcionando. ¿O sí? Muy bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién me... Muy bien, Cristian. I'm going to visit a friend this afternoon. Perfecto, Cristian. Excelente. Esos son los planes que Cristian tiene. Entonces, vamos a copiar. Cristian is going to visit a friend this afternoon. ¿No? Va a visitar a uno de sus amigos hoy día en la tarde, chicos. Para nosotros poder expresar nuestros planes a futuro. Miren, estamos hablando de un futuro cercano. Hoy día en la tarde, hoy día en la noche, mañana, el siguiente feriado. No estamos hablando de un futuro lejano, ¿no? Yo quiero ser ingeniero, yo voy a estudiar medicina. No, 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 no. Estamos hablando de un futuro bien cercano. Y miren cómo estamos utilizando. Estamos utilizando el verbo be en su forma am, is o are. Pero como ya hemos visto en el present continuous, que es después del verbo to be. Si quieren unirse a otro verbo, ese verbo tiene que llevar ing. Y luego viene otra expresión to. Y luego viene otro verbo. ¿Cómo? Sí. Miren, Cristian is going to visit a friend this afternoon. Estamos viendo que Cristian va a visitar a un amigo hoy día en la tarde. ¿Se dan cuenta? Gabo and I are going to Halloween. Going to Halloween party. Van a ir a una fiesta de Halloween. No vayan a fiestas COVID, ¿ah? Y así, chicos, podemos nosotros expresar algunos planes que nosotros tenemos en el futuro. ¿Se dan cuenta? Yo les voy a explicar esto a detalle. Pero si ustedes se han dado cuenta, han podido expresar sus planes a futuro fácilmente. Miren, sin que yo les explique que esto se hace así, esto se hace así. Miren, sin que yo les esté diciendo pone sujeto, verbo, predica. No, 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 no. Ustedes han logrado hacer sus oraciones así, con instinto nada más. Han hablado de sus planes a futuro. Y aquí hemos visto algunos ejemplos de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, Lucía me decía, teacher, I'm going to study today. Voy a estudiar hoy día, ¿no? Entonces, ella me decía que iba a estudiar. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, aquí vamos a hablar de los planes futuros. De repente vamos a hablar del futuro un poquito más lejano. Pero hasta ahorita lo han hecho muy bien. La siguiente clase yo les voy a explicar mucho más a detalle. Por el día de hoy nos vamos a quedar aquí, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí. La siguiente semana yo les voy a estar explicando más poco a poquito. Pero no se olviden que la siguiente semana tenemos un examen. Así que yo los quiero súper, súper atentos. Y que espero realmente se saquen buena nota. Y eso sería a todos, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense un montón, cuídense un montón. No vayan a fiestas COVID, nada de Halloween ni nada de esas cosas. Primero la vida, después. ¿Sí? ¿El examen va a ser el lunes o el miércoles? Mire, el examen, como va a ser chiquitito, va a ser cortito, no va a ser tan largo. Va a ser para el miércoles, chicos. ¿Ok, profe? No da para dos horas. Va a ser solo para una hora. Es chiquitito. Ya. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Goodbye. Bye.